alerta a los padres de familia, ¿no? Porque este video nos llegó también al 976-371-7776, el WhatsApp de la edición matinal, Alicia, y que habla de unas nuevas drogas sintéticas. Así es. A ver, vamos a darles detalles. Hay una madre de familia muy preocupada que nos escribió, nuestro WhatsApp se ha comunicado ya con nuestra producción, nos ha dado mayores detalles, asegurando que hay unos... unas drogas, ¿no? Porque no son caramelos. Ellos asemejan ser caramelos, por fuera tú lo ves como un dulcecito, pero en realidad ellas han determinado que se tratan de escupefacientes, que estarían entregando en las inmediaciones de los colegios, ¿no? Repartiendo a los chicos estas bolsitas, ¿no? Captada imagen por las propias madres de familia de un colegio en Jicamarca, atención, donde ellos han podido recolectar de varios escolares estas bolsitas con estas pastillas coloridas al interior. Tienen forma de Bar Simpson, tienen forma de dibujitos, tienen forma de Hello Kitty. La policía también tuvo contacto con esta denuncia, pero vamos a escuchar el video de esta madre contando cómo encuentra estas golosinas, entre comillas, ¿no? Y cómo la policía reacciona cuando descubrió esto. Veamos. En algunos colegios se está detectando y hay personas que están entregando algunos dulces en forma de figuritas. Estos son drogas, señores. Son drogas que adormecen a los niños. Tengan mucho cuidado, denle las recomendaciones a sus hijos, que no reciban nada en la calle, no reciban nada en la calle, ¿ya? Estas drogas en forma de figurita de los Simpson se están repartiendo en algunos colegios de San Juan de Luribancho y a raíz de ellos se los pueden llevar a sus hijos. Tengan mucho cuidado, señores, ¿ya? Así mismo, mi perjudicio se encarga de brindarle charlas a algunas aulas de secundaria, ¿ya? Y de igual manera se les está impartiendo a ellos que tengan mucho cuidado. Pero este, como son figuritas para niños, puede ser que los pequeños, por curiosidad, por pensando que es un dulce, pueden recibir de cualquier persona. Si ustedes, como padres de familia, que vienen a recoger a sus chicos o a sus niños, vean si hay alguna persona sospechosa o entre ustedes se conocen, tal vez, pero si ven a alguien que viene en una actitud sospechosa y mucho más, que esté entregando a alguien este tipo de sustancias a los niños, ¿ya? Comuniquen. Ahí están los señores de la vaca, la señora Chayot también tiene mi número, cualquier cosa o el número de la comisionera también lo tiene. Ahí está entonces la alerta de este agente policial a un grupo de madres de familia de este colegio en Jicamarca. Pero nosotros queremos extender esa alerta a través de nuestras pantallas para todos los padres de familia, porque la policía ya los tiene identificados, ya sabe que hay esta nueva modalidad para dopar a escolares, sobre todo, como dice el agente policial, del nivel secundario, a los que no vas a recoger al colegio, que se regresan solos a casa y en el camino son interceptados por estos desconocidos que le dicen, te regalo un caramelo. Te ofrezco esta golosina, ¿no? Quizás pues les dicen algo más, pero ¿de qué están hechas? ¿Qué ingredientes tienen? ¿Qué efectos causan estas golosinas, entre comillas? Vamos a entrevistar a un especialista, nos acompaña el doctor Carlos García Bustamante, que es el médico toxicólogo, para que nos hable de estos caramelitos que esconden otras sustancias. Me niego a llamarles caramelos, doctor. ¿Qué dice usted? Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Estos productos, que tienen una forma tan amigable, son conocidos por contener dos grandes familias de medicamentos sedantes, vamos a llamar así, en el sistema nervioso. Las benzodiazepinas y los barbitúricos. Esto, para resumirlo, tiene muchos efectos en nosotros. Nos ceda, nos debilita la voluntad para decir no, cuando alguien nos quiere inducir a algo, y nos hace pues presa fácil de gente con fines delictivos. Ahora, como tienen esta figura tan amigable, como decía, los niños pues no solo se pueden tomar uno, se pueden tomar dos, o se pueden tomar tres, entonces el efecto se vuelve más rápido, y facilita la, entre comillas, labor de estos delincuentes. O sea, son drogas sedantes. Así es, producen sognolencia, producen disminución de la tonicidad, o sea, de nuestra fuerza, y nos evita decir no, no quiero, me dejo llevar, por quien quiera hacerme algo malo. ¿Cuánto tiempo hace efecto en el organismo? Las benzodiazepinas y los barbitúricos se absorben muy bien en el cuerpo, llegan rápidamente a la sangre, entonces estamos hablando de minutos, solamente minutos, 10, 20 minutos, 30 minutos, ahí va a depender del tipo de benzodiazepina utilizada para estos fines delictivos. Muchos casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente, pues han, luego en un examen toxicológico, han arrojado esa sustancia, la benzodiazepina, como un, pues, un dopaje, ¿verdad? Efectivamente, es tal cual, como usted lo ha dicho, es un dopaje, en este caso, la población de adjetivos son los niños, y ellos son víctimas, pues, de esta gente, ¿no? Claro, y esto puede estar repotenciado, el efecto, si es que consumo alcohol. De hecho, en adultos y niños, combinar benzodiazepinas o barbitúricos con alcohol, con alcohol potencia los efectos, mucho, y lo potencia mucho, facilita, corta los periodos que tengo que esperar para que aparezcan los síntomas, y cuando aparecen son más potentes. Incluso las benzodiazepinas por sí solas tienen un nivel de gravedad así, y si yo lo combino con alcohol, se potencia la toxicidad que puede provocar en un adulto, en un anciano o en un niño, ¿no? ¿Cómo se hacen y se elaboran estas pastillas, ¿no? O estos productos, porque pareciera que fueran como estas gomitas, ¿no? Que son para niños, y que les echaran algún tipo de sustancia. ¿Es así tan simple o es que tiene una elaboración? Yo no tengo claro cómo estos delincuentes hacen este tipo de droga, pero yo entiendo que lo deben compactar en pequeñas cantidades, luego lo forran con estas figuritas, como digo, tan dulces, entre comillas, amigables, y ya no es un método nuevo. Ahora, más que antes, hay otro tipo de drogas, las anfetaminas, son las anfetaminas que en las discotecas, seguramente han escuchado, se expendían estas drogas que son un poco más caras, y tenían esas figuras, otras figuras, y muy amigables. Entonces, hacían muy fácil su consumo, ¿no? En el tema del sabor, ¿se le agregan azúcar para disfrazar? De hecho, tiene saborizantes, es más fácil ingerirlo. Como usted dice bien, al potenciarse con el alcohol, se empeoran los efectos. Y si me permitieran robarme unos segundos, yo también soy miembro de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, y en los últimos días, a raíz del alcohol que está mencionado, estamos detectando en todos los hospitales, en varios hospitales de Lima, un aumento alarmante de gente intoxicada por alcohol adulterado. Es decir, el alcohol que tomamos lo mezclan con metanol, un alcohol totalmente tóxico, y hospitales que antes reportaban dos o tres casos por mes, están reportando 20 o 30 al mes. Eso significa que hay lugares en Lima, que están expendiendo sin escrúpulos estas bebidas, y la gente, con el fin de ahorrarse unos soles, lo toma y cae presa, y con muchas secuelas neurológicas permanentes, incluso letales. ¿Hay algún antídoto, una vez que ha consumido esa pastilla, algún antídoto que corte el efecto rápidamente? A ver, si hablamos de las benzodiazepinas, el motivo por el cual se me invita aquí, sí hay antídotos, existe el flumacenil, en muy pocos casos se utiliza, pero lo tenemos en las emergencias, que es donde estabilizamos a los pacientes. En el segundo caso, si me enveneno con alcohol metílico, también existe el antídoto. Nosotros no tenemos el ideal, pero sí contamos con ellos. El problema es que nosotros, como emergenciólogos, estabilizamos el paciente y le salvamos la vida, pero hay una parte que no se está haciendo, es prevenir que la gente siga ingiriendo, tomando estas bebidas. Y eso es una labor, no solo de la Dirección Regional de Salud, las DIRIS, sino en coordinación con las municipalidades para detectar estos lugares de expendo ilegal de estas bebidas. Doctor García Bustamante, entonces justamente con su presencia aquí hay que alertar y hay que mandar dos mensajes bastante claros. A los adultos, cuidado con ese alcohol que toman en la calle, que lo compran en cualquier tienda, bodegas, disquebares, que es más barato que el resto y que tiene un olor bastante fuerte. Fuerte, claro. Cuidado con eso porque terminan entonces con alcohol adulterado en un cuadro de intoxicación severa que los puede llevar a la muerte. Y con estas pastillas también. Doctor, una vez que ingresa esta pastilla, este componente, la benzodiazepina del organismo, ¿cuánto tiempo tarda en salir? Lo pregunto por temas de algún toxicológico, alguna denuncia, si es que pues había una víctima que ha sido dopada con eso. Depende del tipo de pastilla. Imaginemos si utilizaran el llamado, por ejemplo, midazolam, una benzodiazepina de acción corta, el efecto hará en minutos, pero la duración será poca, una hora, hasta menos incluso. Pero si tomo diazepam, mucho más conocido, este puede durar todo el día y va a durar uno o dos días en el organismo. Ahora, dependiendo de una denuncia, puede quedar ahí todavía. Sí, por supuesto, se puede detectar de forma cualitativa o cuantitativa. Y sí hay los medios para eso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias a Carlos García Bustamante, médico toxicólogo, que ha estado con nosotros para aclarar muy bien el panorama y explicarnos desde el ámbito médico los daños o lo que ocasiona estas pastillas. Y no podemos dejar de seguir con el mensaje. Ojo con lo que ya se está detectando en algunos colegios en San Juan de Lurigancho. La policía también tiene conocimiento de ello. Hay inescrupulosos que están entregando supuestos caramelos a escolares, sobre todo del nivel secundario, a esos escolares que regresan solos a casa, que nadie los va a recoger porque dice ya es grande, ya puede venir sola. No es cierto, ya puede venir solo. Les entregan estos caramelos en la calle y luego en cuestión de minutos, como ha explicado el doctor García Bustamante, en 10 minutos ya que genera estos caramelos.